...a la Constitucional, porque claro que va a haber candidata a gobernadora de Acción Nacional. Fíjate que, pues es una gran pregunta la que me acabas de hacer, Roberto, con mucha trascendencia, con mucho fondo. Yo creo que a final de cuentas los gobiernos, pues tenemos, tenemos, digo, hay una gran insatisfacción por los gobiernos, por los políticos, no nada más en México, en el mundo. Tenemos más de 30 años hablando de crisis de partidos políticos, de falta de representación, de la necesidad de que los partidos políticos se renueven en el mundo. Ya vemos la situación de Estados Unidos, lo que pasó con Trump, ya vemos lo que está pasando en Europa también. Ya luego nos dejamos ir con los candidatos y no con los partidos políticos. Estamos ya, los partidos, pues están muy desacreditados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, y lo que hemos hecho en Chihuahua es que hemos logrado hacer buenos gobiernos, gobiernos que plasmen los valores de Acción Nacional, para que no se diga luego que Acción Nacional es igual a los demás partidos políticos. ¿Y no lo es? ¿Y a qué me refiero a los valores de Acción Nacional? Acción Nacional defiende cuatro valores fundamentales, que son la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Y el asunto aquí es que esa representación del gobierno se haga en cada programa y en cada política que se ejecute y que se despliegue para la población, lleve en algo el valor de la solidaridad, subsidiariedad, dignidad o bien común. Te pongo el ejemplo, una servidora en noviembre del 2016. Estábamos poniendo la primera piedra de un colector de aguas residuales ahí en Chihuahua, en la zona periférica, la más abandonada del municipio. Y estamos poniendo la primera piedra y nunca falta por aquí el diablito en una oreja que te dice. No les ponga. No les ponga. Estás poniendo trescientos millones de pesos. No se lo merecen. En obra enterrada. Ajá. Y ahí viene la reelección. Ah, ¿qué dicen? O sea, se necesita obras que se vean. No vas a ir a la poderosa, no te van a entrevistar ni Armando ni Roberto, porque no estás haciendo obra de relumbrón que se vea. Y luego por el otro lado del angelito que te dice. Mal recomendados estamos. Y luego el otro lado del angelito que te dice. Pero es necesario. Es tu obligación. Es la población que tiene más de veinte años esperando por esas tomas de agua domiciliaria. Es dignidad y justicia social. Ajá. Y hoy en día tenemos más de ciento cincuenta mil familias beneficiadas con agua potable y drenaje. Eso se llama dignidad de la persona humana. Eso es reflejar acción nacional en los gobiernos. Y en este proceso precisamente interno que llevan a cabo en acción nacional. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que se ha enfrentado usted o a lo que lleva en este camino? ¿En este proceso? Sí. Híjole. Porque usted ya formó parte de otro proceso para ser alcaldesa de Chihuahua. Justamente que no reconocemos la linea de la persona humana porque andamos dándonos de golpes por todos lados, ¿no? Sí. Y yo creo que eso nos afecta mucho a los panistas y nos afecta también a la ciudadanía en general. No podemos nublar los resultados, los logros de un gobierno pues con amenazas, con presiones, con dichos que le legitiman y que no tiene ningún fundamento, carajo. Sí, claro. Oye, además usted es mujer, como en la feria. Oye, y luego una mentira vieja que en el dieciséis, en el dieciocho, en el veinte cuando empieza el proceso. Y luego, bueno, digo, pues ya. A ver, me la cantaron en julio del año pasado, el dos mil veinte, que me iban a meter al voto. Sí, sí. ¿Estamos a qué? Día de Reyes. Oye, Día de Reyes. Entonces, no, no, por lo menos ya no se la regalaron en el Día de Reyes. Ni en la vía de Reyes. Dicen que ahora que gane, ya cuando gane, que esté celebrando, le van a decir, vénkase para acá, la necesitamos a ti. Pero si siguen sin tener elementos. No, yo sé. Y luego, ¿cómo le van a hacer? Pues si somos del mismo partido. Mira, yo creo que a final de cuentas tenemos que sensibilizarlos en cuál es la causa mayor. Y este es un mensaje también, sí, para los paralenses, pero también para los panistas en particular. Tenemos una elección, la elección más grande en la historia contemporánea de México el próximo seis de septiembre. Sin duda, sin duda. Una elección donde va a ser justamente una elección. Vamos a decidir por dos opciones. Una, una opción que nos diga si nos mantenemos en este régimen de la 4T, populista, de concentración de poder, que en poco reconoce los valores del ciudadano y que no les interesa si no hay estancias infantiles, si no hay recursos de seguridad por parte de la federación. No. Y la otra opción es si tenemos justamente estos gobiernos humanistas que promuevan los valores de solidaridad y subsidiariedad de dignidad de la persona humana. Entonces, la decisión que vamos a tener el próximo 6 de junio no es una elección para seis años, es una elección para 40, 50 años, 4, 5 décadas y que tenemos hoy en día la responsabilidad histórica de decidir para nosotros, para nuestras familias, qué es lo que, qué es lo que queremos. Entonces, para poder ganar esa elección, necesitas un candidato de acción nacional competitivo o competitiva. Yo les pongo el ejemplo, como tú bien lo dijiste, Roberto, cuando empezaste, bueno, ganamos la reelección en el 2018, prácticamente 2 a 1 contra Morena, con 60 mil votos más que la primera vez, en un padrón de un millón de electores en Chihuahua Capital. Y todas las elecciones en las que una servidora ha participado, bueno, ha sido con una amplia mayoría. Necesitamos esa elección competitiva o un candidato, una candidata que sea competitiva, ese es el mensaje para los panistas. Y segundo, pues no es ganar por ganar la elección, queremos ganar la elección. La elección es un medio para hacer ese gobierno humanista, entonces, y que sea diferente al gobierno que ahorita nos está gobernando. A mí me lleva mucho y poderosamente la atención, Maru, históricamente, cómo el Partido Acción Nacional se está pegando. O sea, yo nunca lo había visto. Yo digo, fiel competidor de las elecciones Acción Nacional, pero ahora Acción Nacional se está peleando con Acción Nacional. Como pasó en el PRI, como está pasando en Morena, como está pasando en los otros partidos, no se había visto tanto en Acción Nacional. Hemos seguido porque, bueno, el noticiero es el fuerte de nosotros, es como a la hora de desayunar todos los días. Vemos, está bien, se ganó con muchos votos, pero también siento que no está golpeada. Están golpeando la imagen de la presidenta de Chihuahua, la están golpeando los mismos panistas, luego cooperan a lo mejor en redes sociales, hasta los de Morena o los periodistas. Pero, ¿por qué esa división? ¿Por qué dividirse Acción Nacional? Sabemos que el poder es para poder y no para no poder. No, eso lo decía un vallesano de por aquí. Sí, claro. No, pero es cierto. Además es cierto. O sea, desgastar la imagen de una persona como Maru Campos por su mismo partido también trae consecuencias. ¿Qué va a pasar a la hora de cicatrizar? ¿Cómo se va a cicatrizar luego de que Maru Campos gane el proceso interno? ¿Cómo va a cicatrizar? Bueno, yo creo que es un tema de decirle a los panistas, a todos en general, que, bueno, hay humildad de parte de una servidora, de parte del equipo, pero principalmente por parte de una servidora, que yo los reconozco, no puedo hablar de la dignidad de los ciudadanos, sino que reconozco la dignidad de los que están adentro conmigo en el partido. Es que yo estoy con los brazos abiertos y que quiero, los necesito a todos, absolutamente a todos, para caminar juntos esta ruta y para llegar unidos, solidarios, para el 6 de junio. Este tema, ahora que se hablan tanto de las alianzas con los partidos políticos, sí, sí, es muy buena las alianzas con los partidos políticos. El director no le gusta. Pero más que nada es la alianza con la ciudadanía. Es que es una legítima alianza, ¿no? Exacto. Más allá del partido, más allá de la ideología, es, a ver, señores, tomémonos de la mano, vamos a caminar juntos como chihuahuenses que somos, viéndonos a los ojos. Pero si el PRI le dijera, vamos por Maru, por la gobernatura. Sí, ¿quién? El PRI. Ah, no, el PRI ya me invitó. El PRI me invitó, ahí a nivel nacional. Que por donde se fuera. Don Alejandro Moreno me invitó, saludos. ¿Sabes qué me gusta? A ser candidata a gobernador, hay otros partidos. Me llama la atención, aparte de que es dama, que es toda una dama y que es mujer, y que creo yo que veo muchas posibilidades. Desde lo personal yo hago esa óptica, tengo esa óptica, en base a datos, por supuesto, no nada más es especular. Pero la actitud conciliadora que siempre usted maneja, creo que eso es excelente. Se puede ver desde cualquier perspectiva máxime de que le da una oxigenación, pues, esa es la política aquí en Chihuahua, creo que hace mucho tiempo no se tenía esa manera de conciliar que nos hiciera quedar bien a todos nosotros como chihuahuenses ante la federación, porque es importante también mantener las relaciones con la federación. Una relación no de confrontación, sino de diálogo, de mediación, de tocar las puertas, aunque te chingas lacrimógeno. Pero ¿cómo ser gobernadora, Maru? ¿Cómo ser gobernadora sin tener que enfrentar al gobierno federal en lugar de conciliar? En este tiempo ya nos fue mal a los chihuahuenses, en este tiempo. Sí, de acuerdo. Está bien, como uno como político dice, ok, me enfrento a los del PAN y a los del PRI, dependiendo de la afiliación. Pero yo no veo a Maru Campos, una vez gobernadora, enfrentándose a la federación y perdiendo todos los chihuahuenses. A ver, es que vamos al 2021 no nada más con las gobernaturas, vamos al 2021 también con las diputaciones federales. Vamos a hacer ese contrapeso para el Ejecutivo. Y bueno, pues ahí se reduce el poder del presidente de la república y del gobierno federal. ¿Pero qué ganamos, Maru? Si finalmente hemos tenido 70 años del PRI, 12 años en la presidencia de la república del PAN, y nosotros lo comentábamos, las fallas del sistema político mexicano siguen siendo las mismas. O sea, ¿por qué fallar cuando hay tantas necesidades? Ese es el gran punto, yo creo que de la ciencia política en esta parte de la representación de los gobiernos y de los sistemas políticos. Yo creo que vemos en todos los países en el mundo, a ver, ve a Alemania también, los sistemas parlamentarios, los sistemas presidencialistas, dices, no funcionan, están desgastados, no representan a la población. Tú lo acabas de decir, ¿de qué nos sirve el mismo sistema? Es el mismo sistema y no nos abona. Pues yo creo que sí nos abona. A ver, hemos generado instituciones en este país que nos han dado, fíjate qué importante, garantías civiles y sociales. El poder salir a la calle de manera libre, el poder tener una economía de mercado que nos puede ayudar, que nos ayuda a tener dinero en la bolsa para salir a comprar los libres al supermercado, el que se respete el voto, yo creo que el país había avanzado. Claro que siempre puede ser mejor, claro que puede ser mejor, pero estamos hablando de un estado donde había gobernabilidad, un país donde había gobernabilidad, donde no había un caos social, sí mucha inseguridad, bueno, pero son justamente los problemas de la vida que hay que atacar, que tiene que atacar un gobierno, que tiene que atacar un sistema. No es que el gobierno y el sistema sean perfectos, son perfectibles, como todo, pero ahí van, o sea, pero no podemos decir que nada sirve, la política es un mal necesario. Nosotros hemos comentado aquí, luego hasta nos excedemos, luego nos mandan mensajes que se nos va la lengua, pero cómo acceder al poder, cómo querer acceder al poder, yo golpeando a Maru, por ejemplo, pegándole a Maru, o sea, para que digan que soy valiente, que una mujer no puede ser gobernadora, o este no puede ser diputado. O que la van a meter al bote, que es lo que andan diciendo, que entonces para qué vas a votar primero si la van a meter al bote, la van a bajar del templete, literal, la van a bajar del templete, y si eso pasara, Maru, saquenos de esa duda. Pero eso no va a pasar. No, digo, si eso pasara, es día de rey, yo sé que a lo mejor viene vendido. No, no es día de los inocentes tampoco. No, es 28 diciembre, exacto. Oye, pero, bueno, ni aún así se pierden los derechos constitucionales, los derechos políticos, pero bueno, no nos gustaría y no va a suceder. Estamos protegidos jurídicamente de una forma muy buena, porque realmente no hay elementos otra vez. ¿Tiene miedo? Fíjate que eso me lo preguntaba. Llegó un momento en que sí, usted manifestó, manifestó que tenía miedo, ¿no? Eso me lo preguntó Sergio Sarmiento ahí en México. Ajá. Te digo que está muy achacado. Sí, es que llegó un momento en que sí, usted manifestaba que sí tenía miedo. Bueno, no miedo, es una incomodidad, obviamente. Claro. No les puedo decir que no estoy incómoda, que no tengo... Pero hoy en día les puedo decir que estoy muy en paz, que estoy tranquila, que estoy fuerte, que estoy con mucha energía, porque a mí me encanta estar con la gente, me gusta estar en cercanía, me encanta escuchar, eso me llena. ¿Mande? Me encanta la alumbrada. Sí, donde quiera. Pero hoy escuchábamos en la mañana su posicionamiento con respecto a lo que sucedió el día de ayer con la reunión de Zoom que tuvo usted por ahí, tenía programada con 600 mujeres. Pero claro que lo puede hacer, o sea, nunca, pero esto creo que le hace... Sí, lo comentamos. No sé, y darse cuenta de realmente el terreno que anda pisando, ¿no? Sí. O sea, esto creo que primero que nada nos deja muy, pero muy en claro que la mujer sigue siendo muy vulnerable, sigue siendo muy atacada en nuestro país. Sí, que lo que circuló en revés no es lo que realmente sucedió. O sea, eran imágenes de veras grotescas. Usted lo manifestaba. Eran imágenes grotescas y lo que se decía al mismo tiempo que se pasaban las imágenes eran unas obscenidades que de veras, por supuesto que no voy a repetir, pero era impresionante esas expresiones hacia las mujeres de la forma más, más, más burda, más grotesca que he escuchado en mi vida y con unas escenas de veras pornográficas, obscenas. Sí, 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 díganos quién fue. Pues no sé. Mire, esto sí me queda muy claro que detrás de esto no está una mujer. Detrás de esto no está una mujer. Ni mujeres. Ni está alguien, ni está un partido político que nos vaya a competir en la Constitución. Claro, claro. Es fuego amigo esto. Están en un proceso interno. Estamos en un proceso interno. Tiene que ser interno. Y casualmente había yo hecho la denuncia en la mañana de que Leticia Corral, jurado, hermana del gobernador, estaba presionando y amenazando a los panistas en Ciudad Juárez con dejarlos sin trabajo si no votaban por el proyecto oficial. El panista es valiente. Es muy valiente. Era valiente, ya no. Se ha caracterizado siempre. Pues a por lo que pasó aquí en Parral. Ah, bueno, es que hay un antecedente muy oscuro aquí en Parral, desde luego. Hace tres años, seis años, cinco años. Pues sí, eso estuvo muy mal, pero yo ya siento, fíjate, a los panistas de Parral justamente están ahorita en las mesas políticas que tenemos en el Comité del PAN allá y con el Sen también están muy, pues, siendo muy duros exigiendo que no suceda lo mismo que usted hace cinco años. Tierra no ganen, pero solos, hombre. Pero solos. Ahora, hay algo que, aquí lo hemos planteado, la consecuencia del PRI es el PAN. Nace a raíz de todas esas diferencias que ha habido durante toda la vida y los malos gobiernos que ha tenido el PRI. Nace la contraparte que es el Partido Acción Nacional como posición legítima y el PRI va por un destino a la perdición totalmente, eso creo que nos queda más que claro. Sí. El PAN, de no hacer las cosas, le va a seguir. Si no hacen bien las cosas. Y eso va a depender de los actores políticos. Es muy extraño, ¿eh? Otra vez, si ves las encuestadoras nacionales que no contratan los ponemos panistas, que no conozco yo, por ejemplo, encuestadoras nacionales, este, cuando hacen los rankings de los mejores alcaldes en el país. Le hemos visto a usted bien posicionada. Los que tienen mayor, este, posicionamiento, los que están siempre arriba en las encuestas son los alcaldes de Acción Nacional y son las mujeres. Así es. Y luego, cuando mides los gobernadores, también los mejor posicionados son los de Acción Nacional y esa también, igual las de Massive, Caudal y Roy Campos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué te quiere decir? Que el PAN gobierna bien. ¿Qué es lo que le falta al PAN? Bueno, a lo mejor tener este sistema de comunicación. Ahorita se lo vamos a perdonar porque es pre. El promocionar, el promocionar, a ver, los valores, este, a ver, yo les digo a los paristas, a ver, aquí está la dignidad de la persona con la obra enterrada, este, no llevarles despensas, pollos, no, hacerle lo que le cambie en la realidad. Ahí está la subsidiariedad cuando, cuando trabajamos en la infraestructura escolar de más de 200 escuelas en el municipio, llevamos el material, los padres de familia nos ayudan a construir, o sea, no es papá, gobierno, dame. No, hagamos esta relación. Ahí está la solidaridad cuando hacemos una alianza muy fuerte entre el sector empresarial y la academia y FECAC y la sociedad civil organizada para multiplicar esfuerzos. Si tú le pones un peso y yo le pongo otro peso. Ahí están los valores de acción nacional y esa es una forma distinta de hacer política y de hacer gobierno. Eso es algo que nos hace un partido distinto y distinguible. Entonces, ¿tenemos nuestros errores? Sí, claro. Pero, y nos peleamos, sí. Sí, pero, pero a final de cuentas, yo creo que todo esto paga cuando tienes un buen gobierno. Vamos, espérame tantito, vamos a una pausa comercial porque queremos ir platicando un poquitito más con Maru Campos. Sabemos que traía aquí una agendita que me va a apretar. Ah, qué bueno, nos da mucho gusto que nos concede el tiempo. Y vamos a una pausa, regresamos, mi querido Gallardo. ¿Qué preguntaríamos cuando regresamos? A ver. Bueno, cuando regresemos, le voy a preguntar que el Estado está endeudado tres sexenios, el de Maru, el del que sigue de Maru y el otro del que sigue, el sigue de Maru. El de Maru, el que va a darle continuidad al de Maru y el que va a darle continuidad al de la continuidad del de Maru. Pero está endeudado del Estado. No le cambien. Tenemos mensajes aquí, felicitaciones para la candidata. Vamos a una pausa. Un abrazo, Parral, qué gusto estar aquí. Se siente la magia luego. Botica Guadalupe, medicina de patente, medicamentos genéricos de excelente calidad a los mejores precios. Lancôme París, tratamiento, maquillaje y perfumería. Bonitos bolsos y carteras para dama, cosméticos, joyería en oro y plata, réplicas en perfume, estuches de plumas y mucho más. Agendas 2021, 20% de descuento. Promoción navideña, coronas, árboles y guías, 20% de descuento. Maya navideña, 35% de descuento. Series de luces y esferas, coronas de adviento y velas navideñas. Para tus regalos, un extenso surtido en envolturas, bolsas, papel, listón, cajas y tazas decoradas. Juguetería, desechables y dulcería. Desde hoy, ya puedes hacer tu apartado. Servicio a domicilio. Somos Botica Guadalupe. Gala, diseño en muebles. Sus tiendas de confianza, salas y comedores. Electrónica y línea manda. Con la garantía y crédito de Gala. Gala, diseño en muebles. El mejor pollo rostizado lo encontrarás en Rocky Pollo. A un superofertón. Martes y jueves, llévate dos pollos a solo 186.90. Con salsa y tortilla. Elaborado con productos de la mejor calidad. El prestigio de año nos respaldan. Servicio a domicilio sin costo al teléfono. Cinco veintidós setenta y seis veintiséis. Veinte de noviembre setenta y ocho. Independencia doscientos noventa y nueve. Y Boulevard Ortiz Menas cien. Rocky Pollo. El mejor sabor para su paladar. Mi granjita especialidad en pollo ahora también te ofrece nuevos y deliciosos platillos recién cocinados listos para saborear. Ven y llévalos. O si lo prefieres, pídelos a tu domicilio al teléfono seis veintisiete uno doce ochenta y siete doce. Recuerda, consiente a tu familia y a tu paladar con platillos de mi granjita. Ortiz Menas ciento dieciséis frente a Amaya Comercial. No nos confundas, mi granjita. Ciérrale la puerta al virus, no tengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así al fin no te toca. Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy derejitos. Yo sé que he sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Z, 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 ZG. Tengo un invierno lleno de regalos con ZG. Santa ya casi llega y con Zeta Premia puedes obtener increíbles regalos acumulando puntos con tus pedidos. Solo llama al seiscientos veintisiete quinientos veintitrés cero uno cincuenta y tres. Y haz tu pedido a domicilio o pídero por WhatsApp o por Facebook hasta agotar existencias. Z, 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 ZG. Ante la grave sequía que nos afecta y provoca escasez de agua en nuestra ciudad, hagamos conciencia y usemos adecuadamente el vital líquido. El agua que ahorremos le servirá a alguien más. Ayúdanos por favor, cuida el agua para que así alcance para todos. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral. En Restaurante El Polvorín nos esmeramos por atenderle de una manera diferente, para que usted disfrute de nuestros platillos de martes a sábado de ocho treinta de la mañana a cuatro de la tarde y domingos de nueve treinta a cinco de la tarde. De una manera diferente. Restaurante El Polvorín. Promociones miércoles y viernes. Servicio para llevar. Sabemos que le gusta la buena atención. Restaurante El Polvorín. En estos tiempos la velocidad es un requisito indispensable. Es por eso que la poderosa noventa punto tres FM y setecientos AM presenta la información esencial aquí en Hoy en la Noticia. Hoy en la Noticia. Bien, faltan veinte minutos para que sean las once de la mañana. Está con nosotros la alcaldesa de Chihuahua con licencia y con ochenta y cinco, noventa y nueve punto noventa y nueve posibilidades. De ser la candidata. De ser la candidata. Apostemos para el veinticuatro. Y luego ya cuando venga como candidata, pues ya le hacemos preguntas más de preparatoria, más de sí, más grande. No, ya, ya a otro nivel, ya a otro nivel de ya. No, bueno, pues sí, la responsabilidad de gobernar este estado se merece, claro. Tres sexenios endeudados, Maru Campos, quien le siga a Maru Campos y al que le siga a Maru Campos. La continuidad de Maru Campos. ¿Qué va a pasar, Maru, en lo económico con el estado de Chihuahua? A ver, a ver, yo creo que tenemos, y esto porque es un tema, sí, es un arte, requiere mucha creatividad, requiere mucha innovación. Yo creo que primero se tiene que generar una planeación estratégica muy seria, muy contundente, traerse y contar con los mejores para que te ayuden en esta parte de las finanzas, del déficit, de la deuda, de la economía y la priorización del gasto. Yo estoy segura que todavía hay ciertas áreas donde puedes tener ciertos ahorros y donde puedes priorizar el gasto y tener muy claro, a ver, ¿qué es lo que le interesa hoy en día a los chihuahuenses? Les interesa obviamente el tema de seguridad pública, les interesa el tema de la reactivación económica y necesitamos, nos surge la obra pública, la infraestructura, porque es el gasto público sano del gobierno que te genera bienes, empleos, servicios. Entonces, priorizar y decir, bueno, ya en Chihuahua Capital lo hicimos. Entonces, armemos esta gran alianza con el sector empresarial, con la academia, con la sociedad civil organizada y vamos sacando todos al Estado las necesidades y demandas que necesitan los chihuahuenses mientras vas controlando la deuda. A ver, porque una cosa es, ¿qué vas a hacer con la deuda? Pues hacer... Más grande. No, 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 a ver, dices, ¿qué vas a hacer con la deuda? No, por supuesto que no. ¿Qué vas a hacer con la deuda? Bueno, una cosa es cómo vas a hacer el manejo financiero y otra cosa es que mientras haces el manejo financiero, no puedes dejar de atender las demandas y necesidades de los municipios en el Estado. Entonces, para atender esas demandas y necesidades es donde digo la priorización del gasto y es donde digo la multiplicación de esfuerzos en solidaridad. Señores, a ver, todos en el Estado, vamos por estos tres temas. Y dígase FECAC, y dígase FICOSEC, y diga la asociación de no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, que tenemos una sociedad civil organizada muy pujante en el Estado. ¿Puede gobernar, Maru, con presidentes municipales no afines a su partido? Totalmente. Claro, claro, claro. Hay gente buena, hay gente trabajadora en todos lados. ¿Pero esto puede ser percibido desde el ciudadano? ¿Qué? ¿Persibido? ¿Se puede percibir desde el ciudadano? O sea, porque los acuerdos luego existen nada más en las cúpulas. Ah, no, claro, no, es un llamado, así como ahorita hablábamos de las salas de ciudadanas, es un llamado a toda la ciudadanía, que en las pequeñas cosas que hacemos todos los días, mira, a ver, no sé a quién para rali, ya lo conoceré conforme vayamos avanzando, pero a ver, allá en Chihuahua, pues yo me acuerdo hace 30 años que salíamos de viaje o algo y le pedíamos a la vecina de enseguida que cuidara la casa, que recogiera el periódico, dejábamos la reja abierta, bueno, esa solidaridad, ese sentido de comunidad creo que lo hemos perdido y ya no tenemos esta unidad, bueno, tenemos que volver a esa base, a esas reglas para sacar adelante al Estado. El Estado no va a salir adelante, es más, si no tuviera deuda el Estado, de todas formas no saldría el Estado solo. Necesitamos a la ciudadanía y necesitamos terminar todos tomados de la mano con confianza, diciendo, a ver, tenemos el mismo objetivo, carajo, Chihuahua, nuestras familias, la ciudad, vamos echándole ganas. La economía, la seguridad. Todo. Si llega a ser gobernadoras, Parral está perdido en su economía, Parral está perdido en su seguridad. He platicado con gente de Parral. Sí, Parral está perdido, no sé en qué número usted económicamente. Necesitamos mucha infraestructura y promoción económica. Yo sé que su equipo de campaña la está correteando, ahorita son preguntas facilitas, ya cuando sea candidata. Ay, yo viene estudiada. Sí, ya, ya. Pero, agradecemos porque, pues, el medio de comunicación que visita en esta ocasión, pues, somos nosotros, Maru, agradecidos infinitamente, nuestros amigos del auditorio. Gracias a ustedes siempre por ayudarnos a transmitir la información verídica, gracias a ustedes por, pues, hablar de lo que realmente está sucediendo en el Estado, en Parral, en los sesenta y siete municipios. Y, bueno, quiero decirles a ustedes y, por supuesto, a los paralenses que aquí tienen, a una amiga, una aliada, una cómplice, y que vamos a ganar el veinticuatro de enero. Perfecto, ya debido a lo prematuro del tiempo, tengo muchos mensajes que leer, los voy a leer cuando usted no esté. Ok. Una disculpa por ello. Un abrazo a todos, gracias por sus mensajes y por sus saludos. Dios los bendiga y a caminar todos juntos, no nada más para el veinticuatro de enero, a caminar todos juntos para el primero de septiembre del año dos mil veintisiete. Un caño pierde. A la hora que entreguemos gobierno del Estado y digamos, nos volteemos a ver y digamos qué satisfechos nos sentimos del trabajo que hicimos por Parral y por el Estado. La gana pierde el veinticinco, el lunes veinticinco, haremos contacto con usted y... Hacemos un enlace, ¿te parece? Le parece perfecto. Órale, aquí le juntamos un enlace veinticinco. Este es el compromiso. Claro que sí. Es un gusto como siempre. Pero vamos a ganar. Gracias. Cuídense mucho, muy feliz año. Gracias. Gracias, igualmente, Mario. En los estudios de La Poderosa, la alcaldesa de Chihuahua con licencia, buscando la gobernatura, en un proceso interno de su partido Acción Nacional, veinticuatro domingo de enero, se va a definir la candidatura de Acción Nacional. Gracias, María Eugenia Campos Galván. Es un gusto. Osa, un corte. Regresamos con más. En la Suprema Corte, la Ejusticia.